... Señores, decir que en esta octava noche de la tercera fiesta nacional del lago, desde el Calafate, aquí directo en esta casa nueva desde el anfiteatro del bosque, como cada noche, con muchísimo público para disfrutar esta noche, ¿de quién? De David Vival, dice la gente, muy bien. ¿Cómo le va Nelson? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias querido Goico, estamos por supuesto en directo a través de la TV pública y también Canal 9 para todo el país, que el país vea estos rostros, estas manos, estos carteles que hoy están dándole vida a este anfiteatro del bosque, gracias a estas miles de personas que están con nosotros y seguirán acompañándonos hasta el día lunes, querido Goico. Así es, así es, gran festejo cada una de las noches con el desfile de muchísimas figuras sobre este escenario y cada noche como agradecemos a toda la gente que trabaja, porque nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí en el escenario, pero bueno, a toda la gente de la Municipalidad del Calafate, bueno, a su Intendente, Javier Beloni, por todo el esfuerzo, por toda esta casa nueva que nos han brindado y que nos permiten disfrutar de esta tercera fiesta nacional del lago, señoras y señores. La verdad que sí, estamos muy contentos porque además en instantes nada más tendremos en este escenario otro cierre histórico, otro cierre histórico. Saludar a las familias, a tanta gente que ha llegado y que ha hecho de este Calafate también una gran ciudad. Este anfiteatro es muestra de ello, por eso hoy estamos felices de estar en casa nueva con estos artistas y con este público maravilloso, público paciente y además hermoso público que nos acompaña. Así es. Nos vamos a presentar al próximo invitado. Le damos el puntapié inicial a esta octava noche, ¿le parece bien? Atención país, atención país, aquí y ahora otra gran figura que cierra esta noche, Goico. Señoras y señores, ¿les vamos a cantar al amor o no? ¿Están para enamorarse en una noche en Calafate? ¿Les parece bien entonces que vayamos a la música? Canta autor español, él, si sabe de operaciones de triunfo para arrancar su carrera, ha paseado su música por todos los continentes. Señoras y señores, dueño de tres Grammys latinos, engalana este escenario del anfiteatro del bosque, esta noche aquí, David Bilbao. Arriba Calafate. Arriba Calafate. Arriba Calafate. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.